Bueno, buenas noches a todos y todas. Le agradezco a cada uno de ustedes la presencia, agradezco la presencia de las autoridades que seguramente han venido para saber si realmente me voy o no me voy. Pero, digo, para mí es una gran alegría y una gran satisfacción contar con la presencia de todos ustedes. Yo les voy a decir una cosa, tengo que empezar hablando de esta pandemia que fue la que puso pasas para arriba las vidas personales, familiares, las relaciones sociales, las relaciones laborales. Pero que en mi caso, en mi caso tuvo un efecto para mí muy beneficioso. Si es cierta esa historia de que ante una pérdida o ante un alejamiento las personas requieren y necesitan hacer un duelo, yo ese duelo lo recurrí durante todo este tema que nos obligó a cuidarnos, a aislarnos, en donde la habitualidad de ir a la universidad, hablar con las autoridades, hablar con los compañeros, estar manejando la diaria en el gremio reunido con mi secretario, se empezó a transformar en reuniones por WhatsApp, reuniones por Zoom, reuniones muy aisladas. Y eso realmente les tengo que decir que me fue haciendo asumir que yo podía vivir otra vida sin la tur y sin la universidad. Pero estamos acá y no voy a dirigirle mi última palabra como secretario general para enumerar lo que uno considera logros, beneficios, derechos. Yo creo que ese es un mérito y una evaluación que tienen que hacer los compañeros y vaya si le hicieron el día miércoles con el respaldo electoral que le dieron a esta nueva conducción encabezada por el compañero Garis, al cual no tengan ninguna duda que va a contar con todo mi apoyo y todo mi acompañamiento. Pero si voy a enumerar algunas cosas que necesariamente debieron ocurrir para que yo esté en este momento dirigiéndole la palabra a ustedes. La primera de ellas fue la aparición en mi vida del compañero Nelson Farina. sin su convocatoria a trabajar con él, sin las enseñanzas, los principios, los valores que nos fue transmitiendo en donde se pueden resumir en tres principios fundamentales. con la plata de los afiliados no se jode, a los afiliados nunca se le miente, lo que se puede se puede, lo que no se puede no se puede, y siempre en nuestra consideración tiene que estar primero los de abajo. O sea, sin esa aparición en mi vida del compañero Nelson Farina, yo no sé por dónde andaría en este momento, por lo cual nos hace recordar a todos y cada uno de nosotros que el Nelson no se murió, el Nelson no se murió. ¡El Nelson no se murió! 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 Luego el otro hecho fundamental para que yo hoy estuviera acá después de 43 años en la universidad y 24 años de dirigencia gremial, fue ella. Ella es la mujer de la cual yo soy su esposo y que asumió con hijos de 6 y de 4 años asumió ocupar el espacio que el gremio a mí me empezaba a quitar para estar con ellos. y esa demostración del apoyo que me brindó Graciela y que luego se continuó en el apoyo que me brindaron mis hijos, hoy tiene una clara demostración. Hoy es el cumpleaños de la señora Graciela y me está todavía atorando. Y el tercer soporte, que sin su presencia tampoco estaría yo en este momento acá, fueron todos y todas, cada uno y cada una de las compañeras y compañeros no docentes que me brindaron su apoyo y que se pusieron a lograr codo a codo conmigo desde el año 86 para adelante. A ellos también mi profundo agradecimiento y sabiendo que también fueron una de las cosas que necesariamente deberían ocurrir para que estuviéramos todos acá. Yo lo que les quiero contar hoy es mi relación con la universidad. La universidad de Río Cuarto comienza a desarrollarse y a crecer en el mismo momento que se comenzaba a desarrollar mi conciencia política. Impactado por el cordobazo, impactado por el enjuiciamiento popular al dictador Arambur, con mis oídos recogiendo esas palabras que desde Madrid nos hablaban como juventud maravillosa. Yo en ese momento puedo estar ubicándome exactamente en el mismo lugar de la calle 25 de Mayo donde se estaba anunciando la creación de la universidad. Y en ese viste en diagonal hacia el balcón de la municipalidad yo lo que veía era un dictador donde nos estaba anunciando que estaba creando una universidad de la dictadura. La vida mía transcurrió un par de años después tuve la prueba de fuego o el debut público de ser el vocero o la cara visible de un conflicto. En el año 73 estábamos terminando de cursar el colegio industrial los compañeros que lleguemos con el título detrás del título de maestro maduro de obra que era un título que nos permitía en los niveles más bajos de la construcción poder tener un ejercicio independiente de nuestra actividad económica. Unos meses antes de terminar ese ciclo de seis años con doble escolaridad que nos demandaba siete, ocho horas de promedios diarios nos enteramos que Córdoba cuando no Córdoba no reconocía el alcance de ese título no reconocía el alcance que el Consejo Nacional de Educación Técnica le daba el título de maestro mayor de obra. Nuestra reacción en Río Cuarto fue tomar el colegio industrial. A los pocos días fuimos y tomamos ese baluarte de la elite universitaria que tenía Córdoba que era el edificio del Consejo Profesional de Ingenieros y Arquitectos. Intervino el gobernador de entonces del doctor Ricardo Obregón Cano y en el mes de febrero del año 74 el Poder Ejecutivo Nacional saca un decreto extendiendo con validez nacional en todo el territorio de la Argentina el título de maestro mayor de obra. No puedo negar la satisfacción de saber que ese decreto fue firmado por el general Juan Domingo Perón. Luego continué mi vida en Córdoba intenté desarrollar una carrera de arquitectura hasta que una situación insoportable en términos políticos y en términos económicos producto de la dictadura me hizo volver a Río Cuarto. Aquí la conocí a Graciela nos casamos tuve mi primer hijo Maximiliano intenté con otro amigo conformar una pequeña empresa para dedicarnos a la construcción por ejemplo ustedes no lo saben pero el edificio del registro civil de Banda Norte lo hicimos nosotros. Lo que pasa es que el proceso financiero desatado por Martínez Dios en donde habíamos tenido que recurrir algunos préstamos para poner en marcha esa pequeña empresa nos fue comiendo y así fue que un día encuentro un aviso en el diario de Río Cuarto donde la universidad llamaba a un concurso público para contratar arquitectos, ingenieros o maestros mayores de obra como inspectores de obra. abrí con Glacera teníamos que de alguna manera reconstituir el equilibrio económico de nuestra familia ya habían nacido mis otros dos hijos y decidí que me fui que me iba a presentar en ese concurso aunque yo le había dicho la incierta prevención imaginando que cuando el sistema de inteligencia empezara a funcionar aún yo ganando el concurso iba a ser muy difícil que me llamaran yo venía de Córdoba con algunos dedos pintados con algunos noches de cárcel con algún allanamiento en mi departamento pero la necesidad económica me obligó a ir y fíjense ustedes que ocho años después ocho años después de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto por primera vez por primera vez toqué suelo de esa universidad que yo seguía valorando como una universidad de la dictadura entrando al campus para buscar los elementos necesarios para rendir y buscando que esa universidad a la que yo calificaba como universidad de la dictadura me pudiera dar la oportunidad de recomponer económicamente mi situación familiar yo me imagino que en aquel entonces ni el más imaginativo de los historiadores hubiera podido describir como si empezara a desarrollar mi relación con la Universidad Nacional de Río Cuarto al poco tiempo y aún en contra de mis prevenciones me avisaron en mi casa que había ganado el concurso y que me estaban esperando para firmar los papeles y comenzar a laburar y acá fui quien sé como había ya un hilo conductor que sin darme cuenta estaba relacionando mi vida con la Universidad de Río Cuarto cuando nosotros tomamos el colegio industrial en el año 73 el director del colegio industrial era el ingeniero Renato de Marco un gran profesional un gran docente un tipazo de aquellos cuando yo entré a trabajar en la universidad a los pocos días de estar en la oficina de certificación y control de obra llega el ingeniero de Marco ¿por qué? porque la universidad la tenía contratado como nuestro asesor en estructura de hormigón armado cuando entra el ingeniero y me ve me saluda me saluda muy bien y se dirige a Julia Pertuiset y Alberto Silvetti que no sé si Alberto anda por ahí eran mis jefes de aquel momento y el ingeniero le dijo este es muy buen pibe pero tengan cuidado que cualquier día le toman la universidad era un milenio era un vidente el ingeniero de Marco pero así fue que empezó mi relación con la universidad luego de la debacle de la dictadura asesina producida por la derrota de Malvinas comenzamos a participar en recrear internamente dentro del campo universitario esa democracia que el país había alcanzado de la mano de Raúl Alfonso y así comenzamos a transitar Eduardo Tello y la universidad una relación que se hizo entrañable una relación llena de agradecimientos pero también una relación con algunas críticas esta universidad me permitió desarrollar mi carrera como trabajador no docente llegar a ocupar la jefatura del área donde trabajé toda la vida desarrollar mi actividad sindical estudiar graduarme y hasta en el último tiempo me permití el lujo de ser docente universitario de mis propios compañeros capacitándolos en algunas materias de la licenciatura de gestión universitaria digo esa relación personal también se extendió a lo familiar porque también la universidad dio la oportunidad a que dos de mis hijos pudieran armar su vida como empleados de la universidad pero más allá de esa persona que soy obviamente que también tengo una formación de conciencia de clase de sentirme trabajador de sentirme parte de aquellos sectores populares que más sufren cada vez que hay una decisión económica que no perjudica entonces siempre tuve una visión crítica de la universidad lo dije en varios discursos públicos donde esa defensa y respeta que ha hecho el sector no docente de la universidad pública nacional gratuita y cogobernada no es la defensa de la universidad pública que los trabajadores queremos es la defensa de estar en un escalón del cual no podemos bajar porque ese escalón es el que nos va a dar impulso para seguir pegando los saltos de calidad que la universidad tiene que dar hay hechos que valorizan todo el sistema tecnológico y científico de la universidad lo hemos visto en medio de esta maldita pandemia donde investigadores de la universidad colaborando con otros órganos de ciencia y tecnología luego de que un gobierno nacional recuperara a la ciencia y tecnología como ministerio de la nación lo hemos visto generar innumerables situaciones que permitían disminuir la carga social la carga económica de combatir el COVID pero también es cierto que tenemos área de la universidad y quiero dejar esto bien en claro cuando hablo de la universidad no estoy dirigiendo mis críticas como un dardo exclusivamente dirigido a la universidad nacional de Río Corto cuando hablo de la universidad hablo del sistema universitario nacional del cual la otra universidad forma parte y que de alguna manera no escapa a las grandes reglas pero fíjese que hay críticas que uno tiene que hacer y que en este momento se relacionan con una situación que estamos viviendo los argentinos que es este aumento despiadado de los precios que impacten los bolsillos de la economía y el bienestar de los argentinos la ciencia económica que difunden las facultades de ciencia económica del país nos enseñaron claramente a los contadores a los licenciados en administración a los licenciados en economía a los periodistas especializados obviamente a los empresarios y también se le deber haber enseñado a muchos sectores de la dirigencia sindical cómo es la formación de precios en los bienes y servicios que consumimos nadie tiene ninguna duda cómo se conforman los precios eso lo sabemos todos los precios se conforman con la sumatoria de los costos que necesita ese bien o servicio para ser producido más la tasa de ganancia que le pone cada empresario a lo que quiere vender por unidad vendida entonces sabemos cómo se forman los precios sabemos que estamos teniendo unos precios ¿por qué no vamos a ver qué está pasando con los costos o con las tasas de ganancias? sin embargo esa misma ciencia económica que nos brinda el sistema universitario nacional también forma profesionales que nos saben explicar de la inflación como si fuera una entelequia que depende de la inercia que depende de las expectativas que depende del valor del dólar que depende del dólar que depende que depende del dólar que depende según el ministro Guzmán de ordenar las variables macroeconómicas y ahora tenemos la última excusa que una guerra una guerrita que se está desarrollando a 14 15 mil kilómetros del país impacta sobre el precio de los alimentos y un país productor de alimentos para 400 millones de personas no puede darse el lujo que 10 millones de personas de las cuales la mitad son jóvenes y niños no puedan poner un pedazo de pan diariamente en su mesa entonces obviamente cuando tenemos formado esos graduados que empiezan a generar teorías tecnicistas que en definitiva buscan darle un marco técnico a un discurso dominante donde nos quieren hacer creer que las relaciones sociales que vivimos producto de las relaciones económicas establecidas por el poder económico son cuestiones de la naturaleza pobres existieron siempre eso es lo que te dice entonces obviamente cuando yo me refiero a esas críticas al sistema universitario entonces fíjense que yo les podría contar un diálogo imaginario que yo pudiera tener con el sistema universitario ese sistema universitario que me diría todo muy bien con la crítica todo muy bien pero vos cada vez que podés te montás en la estructura del sindicato y me venís a joder con el tema banco-gobierno y yo le contestaría sí sí porque cuando realmente tengamos una comunidad universitaria organizada democráticamente ahí posiblemente estemos pegando el salto de calidad para conseguir aquello que los ciudadanos necesitamos de la universidad que se ponga al frente de resolver problemas que hacen el desarrollo argentino y a la felicidad de su pueblo y para eso yo le diría en ese diálogo como imaginario en la universidad vos lo que tenés que hacer es dejarte de joder con el voto ponderado y dejarte de joder con prohibirnos a los no docentes que podamos ser candidatos a la red ahora ustedes saben en este diálogo imaginario traído a la realidad no tengo ninguna duda que más temprano que tarde ese debate se va a dar en la comunidad universitaria y cada vez que ha habido un debate en la comunidad universitaria desde la reforma del 18 en adelante aún con pequeños avances siempre han sido nuevos puntos de partidas donde han ido mejorando los servicios que presta esa universidad pero fíjense que en este diálogo imaginario aparece un tercer componente en mi relación con la universidad nacional de río cuarto recuerden que ya me fíjense y vos te montás la estructura del gremio entonces claro aparece la tur también en esta relación que ya no es de dos es de tres el dorotello y la tur y la universidad de río cuarto y ese tema que seguramente el que más puede haber trascendido de mi trayectoria en la universidad seguramente va a generar a partir de mañana cuando yo empiece mi trámite jubilatorio y mientras espero que concluyan me tome la licencia de edad adeudada que el compañero Tobare no obliga a tomarla desde que termine el año y que me parece bien seguramente van a aparecer momentos en donde compañeros que han compartido el día a día conmigo compañeros que hoy están en la universidad con poca antigüedad y que posiblemente por estas restricciones pandémicas no han llegado a conocerme y futuras generaciones de no docentes que buscarán de alguna manera reconocer cosas del pasado para entender el presente que en ese momento se está viviendo y en esas charlas tomando un café desayunando almorzando seguramente será construyendo un recuerdo de mi persona yo en el año 2005 escuché un discurso del entonces presidente Néstor Pizna creo que ese discurso fue si no me equivoco en la inauguración de la historia del libro de ese año ayer lo escuché a Kirchner que en su discurso relató un poema escrito por un compañero detenido desaparecido Joaquín Aretha y yo les puedo asegurar que ese poema se me grabó en ese mismo instante y dije estas tienen que ser las palabras con que yo me despida de la universidad y estas hoy son las palabras con que me despido de la Secretaría General de la TUR este discurso decía dice quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisiera que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné sus almas porque se sintieron queridos protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades y con cariño por mis virtudes si esto no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no haber cumplido mi deber de hombre muchas gracias compañeras